con celeridad y con la mejor tecnología y sobre todo con un modelo soberano donde Bolivia tiene el control en todo lo que significa la cadena productiva, la comercialización de las mismas, eso es nuestro modelo soberano y así estamos abordando el litio para todos los bolivianos y bolivianas. Yo quiero desmentir dos cosas, primero un desprestigio que se realiza constante, constante a este proyecto, a este trabajo con mucha responsabilidad que está llevando YLV en lo que se refiere al litio para todos los bolivianos y bolivianas. Primero señalar que han mencionado que es un fracaso elite con la tecnología EDL, eso es completamente falso, ya la presidenta de YLV ha señalado de manera muy clara, nosotros hemos firmado ya cinco convenios que se están implementando, pero ya está en este momento en ejecución la construcción de las plantas piloto para la extracción directa de litio, la tecnología EDL que es nueva pero que se está manejando muy bien y con toda rapidez. Y lo más importante aquí decirles, el Estado no está colocando recursos, vienen las empresas con sus propios recursos para la implementación de estas plantas piloto que se están construyendo en este momento, pero nosotros tenemos ya el control, lo que les decía, en la cadena productiva, en la comercialización, en litios de los bolivianos y eso tenemos. Ahí también ya lo había anunciado la presidenta de YLV, el ministro de hidrocarburos, se está avanzando en lo que se refiere también a los contratos, pero ya para las plantas y eso van a ser remitidos como corresponde a la Asamblea Legislativa. Así que es completamente falso que se quiera desprestigiar una política de gobierno que se está asumiendo con mucha responsabilidad. Aquí hay que explicarles un poco también sobre los tiempos, no son proyectos pequeños que se puedan realizar de un mes al otro, de un año al otro, estamos en tres años y medio de gestión y les estoy explicando y dándoles estos resultados porque Bolivia sí está avanzando de manera muy seria, de manera muy responsable con el litio. Pero también es importante señalar que hemos reencauzado y se ha reinyectado recursos para el funcionamiento de la planta de YPY, que esto tiene que ver con la planta de las piscinas y todo el trabajo. Ahí existe una investigación ya que está en instancia del Ministerio Público y esa es la instancia en la que tiene que estar porque todo funcionario, servidor público, tiene responsabilidades también cuando se lleva adelante esto. Y lo habíamos mencionado, cuando llegamos el 2020, en noviembre de 2020, y se empieza a ir a operar para adelante, se ha visto que estaba cerca de un 25% de ejecución, había que reinyectar recursos, se ha hecho lo mismo, se ha solicitado a la auditoría, se tiene la conformidad de la misma, se los estudios técnicos, los legales, y por eso se ha presentado un informe que como corresponde está hoy en el Ministerio Público. Pero el tema de las piscinas está funcionando en este momento con esa reyección que se ha realizado, son dos tecnologías distintas y está, de acuerdo a la estimación que decía el Ministro Diego Público, vamos a tener 4.000 toneladas este año. Entonces estamos haciendo operar. Hay temas que no se han abordado en su momento, bueno, eso ya verá las responsabilidades también, la investigación que se tiene que llevar adelante, pero estamos utilizando. Entonces no podemos comparar 10 años donde no se han mostrado resultados, se utilizó otra tecnología, a lo que en este momento estamos llevando adelante con EDL, con la tecnología que estamos implementando y que ya se están construyendo las plantas piloto. Entonces esto es una explicación que le corresponde al Ministerio de Hidrocarburos, hay yacimientos del litio boliviano, hay responsabilidad, hay trabajos en la política de gobierno. Y bueno, lo último, tratar de desprestigiar el trabajo de ILB, politizar el mismo trabajo. Y es importante decirle, los audios que se han vuelto a escuchar son parte de un proceso que ya ha sido cerrado, es un proceso de investigación que ustedes recuerden, el año pasado el señor Evo Morales se ha presentado a una denuncia, lo hacía a través mediáticamente de las conferencias también, el diputado de Estorarse, bueno, se ha acudido a la misma, se ha cerrado este caso. Y bueno, por tres motivos les digo de manera muy general, primero, los argumentos que se tienen para ello y que lo ha dado a conocer en las últimas horas también, el fiscal departamental, el señor Alave, es que el hijo del presidente, el señor Marcelo Arce, no trabaja en ILB. Segundo elemento, los audios que se han mostrado, lo dice el informe, es un documento público que también ustedes deben conocer, no son pruebas sustentadas, por tanto, no ha ido este caso en ese sentido. Y lo más importante, el tercero, el tercero, todas las empresas que señalan, y veía también una entrevista que señalaba y se mostraba a aquellas empresas, no tienen un solo contrato, no tienen convenio en este momento con ILB. Por tanto, se ha rechazado este caso y está cerrado. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Los contratos que se van a remitir a la Asamblea Legislativa, los convenios que se han firmado, son convocatorias públicas, no se está trabajando de manera oculta, son convocatorias transparentes y que en el plazo que les estoy diciendo van a ser remitidas, eso ya lo verá también la presidenta de ILB, el Ministerio de Educación Rúos, la cartera de Estado, en el debido proceso. Entonces, volver a presentar, con eso cierro, volver a presentar un audio que ya está dentro de un proceso que ha sido cerrado, un proceso que ha sido rechazado, que ya tiene una posición por parte del Ministerio Público, también no corresponde. Y además, esto se ha dado a conocer ya el año pasado, el señor Evo Morales, y no ha presentado ningún recurso ante aquello. Entonces, basta de politizar, basta de desprestigiar un trabajo que en este momento se está haciendo con total responsabilidad, con mucho compromiso, con una política de dovidero, con una política de Estado que va a mostrar resultados que le corresponden. Viceministro, en vivo para Cadena A, por favor, el presidente será candidato en 2025. 5,